Sean bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas, muchísimas gracias a los que nos van a acompañar, nos van a sintonizar a través de esta transmisión. Vamos a hablar el día de hoy que, bueno, sí, en los ataques parte ucranianos contra, bueno, pues, Rusia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice la nota? Vámonos rápidamente a explicar lo que es esta situación y dice por acá. Ahora, rápidamente nos vamos con la nota que dice varios muertos y heridos tras un ataque ucraniano con el armamento contra un puente vehicular en Saporoshi, en Rusia, ¿no? Ay, ¿qué dice por acá? Las tropas de Q bombardearon este domingo un puente vehicular en el distrito de Melitopol, en la provincia rusa de Saporoshi, en el sistema de lanzacohetes múltiples de fabricado estadounidense. Para que vean ustedes, les selecciono quiénes son los que están detrás de todos estos ataques. Pero, ¿qué dice por acá? También dice, informó el gobernador provisional de la provincia de Saporoshi, Jengoni Balistik, el ataque se produjo durante unas horas de reparación, dejando cuatro víctimas mortales y cinco heridos en contra de la población civil. Anteriormente, el ministro de Defensa de Rusia informó que este sábado las Fuerzas Armadas Ucranianas bombardearon también deliberadamente el edificio de un hospital en la República Popular de Lungast, donde durante muchos meses médicos civiles y militares han prestado atención médica esencial a la población civil local y a los militares como consecuencia del ataque. 14 personas, entre pacientes y personal médico murieron, mientras que 24 resultaron heridas de diversa gravedad. Pues amigos, aquí es donde podemos nosotros también darnos cuenta, ponernos también nosotros a ver, analizar esta situación, el por qué también, pues, si Rusia llegase a atacar es una invasión, pero si Ucrania sigue atacando, la ONU y la OEA la aplauden, ¿no? Yo realmente creo firmemente que también Vladimir Putin de Rusia, pues, obviamente no quiere tener este conflicto y, bueno, pues, está tratando de que estos, los demás países supongo que también ha dicho y ha mencionado que quiere que también, pues, se castiguen a estos...